I'm sorry muchachos, le di mucho tiempo y no hicieron nada El regreso fue inevitable, agárrense los pantalones, caray Ay papi, hace tiempo que no quiero nada de ti, pero tu llama, llama y no quiero saber de ti A mi no me llames, no me busques, porque yo me fui, fui, fui Repartiendo nalgadas, a las niñas que dicen llamarse Yo estaba tranquilo, viendo con mi quita, y me dijeron mira Fabio vamonos a poner una rumbita Yo les dije obvio, pero busco unas perillas, que hoy se bebe, hoy se fuma y después pa' la piscina Hoy salimos pa' la calle prendido, prendido, un par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pa'l ron, y el que no simplemente se jodió Hoy salimos pa' la calle prendido, prendido, un par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pa'l ron, y el que no simplemente se jodió Escuchas Dembo, de alto calibre, con el combo, escorpión, la pequeña guerrera, suéltalo Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, caliente, caliente Ella está caliente, pero está consciente De lo que ella hizo cuando me estuvo de frente Cuando yo la vi, tomaba corriente Con otra cosa, tracomé, digo lo que siente Que suena el tempo mientras le daba el piso Me dispara en una lagra, le gusta la pelorizo Que supiera como yo bailo todo lo que quiso Bailo en Singapur, cuatro, neto lo que quiso Creía que baila, ella no se cansaría Pero no se equivocaba, no sé qué te pasaría Me la llevé en tres cuartos, dale sucesoría Y te podré imaginar allá adentro qué pasaría Después de que salimos yo me dije, partire Y a mí allí supa que me busca, le dijo, fuire Nos fuimos en el carro, yo hechizo, otra la escribe Le dejamos un pito, pero todavía ella sigue Arriba la mano que llegó fue la amenaza Con esta mujer y así vamos a tumbar la casa Tú pareces malo que desandras de tu frase Y tu nota alta, ni si no te la alcanza Esta mami hoy se desacataron Ella con su novio parece que ya pelearon Se escaparon pa' salir esta noche Se prepararon y las ganas de pelear la trajero No la dejaron Estando contigo era una peleadera Ahora sale conmigo, espería la noche entera Tiene su nota arriba, dice que está soltera Y bailando conmigo, esa chiva es una fiega Y parando este ritmo, parece una masacre La mami está esperando el control de Mayosaki Ella dice que este ritmo es el que la parte Carofarillo y su taque pegando la parte Ella, ella está caliente, caliente Ella, ella está caliente, caliente Y aunque me sigan criticando Yo sigo sonando Scorpion Voy al teteo y me pongo bonito Activado ya limpié los zapaticos Retro uno y me echo perfumito Pa' coronar un culito Cuando llego al party yo siempre la prendo La prendo La prendo No me busque en la casa que ya yo me encuentro bebiendo Cuando llego al party yo siempre la prendo La prendo No me busque en la casa que ya yo me encuentro bebiendo Dale ma' su camba Dale ma' su camba Dale ma' su camba Se activo el party play al trago hermano y se los lío Y si me voy del party es obviamente amanecido La calle está llena de dos líos Pero eso no me importa porque todos son hijos míos En la calle se comenta que yo suena en todos los lados Y la gente me dice favorito tú estás pegado Chamaquita humilde de barrio y bien portado Lo único malo que yo veo hasta los días feriaos Cuando prendo la parranta es difícil que se apague Me gustan las niñas lindas, no me la paso compagre Cuando llego en un display no hay nadie que me compare Y ahora ando cantando y sonando en todas partes Cuando llego al party yo siempre la prendo La prendo No me busque en la casa que ya yo me encuentro bebiendo Cuando llego al party yo siempre la prendo La prendo No me busque en la casa que ya yo me encuentro bebiendo Dale mazucamba Dale mazucamba Dale mazucamba Hey que tal mi gente rumbera de Carupano Te saluda Julis, la melodía, el guireño que la prende Y es para que sigas vacilando las mezclas de mi pana DJ Junior La diferencia de Carupano DJ Junior La diferencia Se votó Maduro Se votó, 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 se votó Puesto el corazón en las reivindicaciones de la clase obrera Tenemos un plan para el futuro de prosperidad en Venezuela Lo vamos a lograr Aprobado Ay, maíta, se votó más duro Ay, maíta, se votó más duro Treinta y cinco, treinta y dos Treinta y cinco, treinta y dos En día La palabra voto En día La palabra voto Treinta y cinco, treinta y dos Treinta y cinco, treinta y dos En día La palabra voto La palabra voto Se votó Maduro Se votó Maduro Se votó Maduro Se votó Maduro Se votó, se votó, se votó Se votó, se votó, se votó Cayó el bono A nombre de nuestros fieles patrocinantes Producciones Albert Memes Mix Tu página mini tequera Producciones Richard Coa El combo descomunal ¡No messiahino! ¡Es más latino! ¡Bom! Bim, bam, bim, bom, 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 bim, En Campotillo o a Chupita igual soy el presidente, por eso los cuartos los votos los tiro para arriba lleno de mi mente. Están lloviendo a papeles liceitas, vales de dos mil que está full la carterita. Ay carterita, ay carterita, nunca se me acaba, tengo cuarto en uso suiza. Dos tígeres los que son un ingrato, en el 2009 yo riqueaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques, al que se busca lo quieren ver los barrotes. Yo tengo quince con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Ando para por tu zona el que la chapa la sazona, un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no acepta, yo le doy derecho a Patulco, si caigo tengo en la conedia Mazatlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan, demasiado efectivo, 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los ricos. Supongo que trafico pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, espero que también vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme la trafica Diseñando Covery Flyer Covery Flyer Junior Graphic Así que va a sonar la narga tuya De Bora Bora pa' Tulum Después terminamos en Cancún me desayuno A base de cabello y capacho de atún, atún Pero no el que tiene una lata, llamo el chomel Y el que me saquen esta rata, estos son niveles Arriba de niveles, tú te equivocas mucho porque huele Yo paro en hoteles, con Tulo de la tele Que me dan su fraca, tamba que yo se lo pele Yo paro en hoteles con Tulo de la tele Que me dan su fraca, tamba que yo se lo pele Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas 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 Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas Es que no quiero más nadie que se frega y ni tu huella le gusta Y tal que tú le eprimi y dale duro Con el tubao, tubao, tubao No quiero más nadie que se frega y ni tu huella le gusta Y tal que tú le eprimi y dale duro No quiero más nadie que se frega yでも Tubao, 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 tubao Bowment, hidratenomy ¡Tuba, tubao! topa, 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 top tirar foto m 4 todo en mi moto a cien por horas a la que no me querían,eros me dicen hola monto de dos, me los como como arroz, y después que les doy no les paro a volar chiqui 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 chiquia chiqui 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 Ya aprendió Me desplazo, ando rela Tranquilito por la carretera Voy soplao, coge la acera Estoy volao, agarre en la cartera La moto activa, pasa a ver un pony Me llama Primicia o me graba Sony Pensando en grande, en lo que se quiere Y en esta nape ya me siento un nene La supo en la nape, la supo en mi moto Rabonan, Rabonan, Rabonan La que no me quería, ahora me tiran foto Rabonan, Rabonan, Rabonan La supo en la nape, la supo en mi moto Rabonan, Rabonan, Rabonan La que no me quería, ahora me tiran foto Rabonan, Rabonan, Rabonan Rabonan, Rabonan Rabonan, Rabonan Rabonan, Rabonan Estas son las mezclas de DJ Junior La diferencia Para que respeten Los rangos Atropellando a todos Esos falsos DJs De carbón Vacílatela Yo estaba tranquilo, viendo comiquita Y me dijeron mira Fabrio, vamonos pa' una rumbita Yo les dije obvio, pero busco unas perillas Que hoy se bebe, hoy se fuma y después pa' la piscina Hoy salimos pa' la calle prendio, prendio Par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pal ron Y el que no, simplemente se jodió Hoy salimos pa' la calle prendio, prendio Par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pal ron Y el que no, simplemente se jodió Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón A mi no me llamo ahorita Yo me fui para la calle pa' tomarme una curdita Me llamo Fabricio para ir pa' la rumbita Le dije te espero allá, pero llevo la truchita Quiero una blanquita, quiero una morena Yo para bailar conmigo de mano no le de pena Y si le da pena pues con ella no me enojo Porque sé que yo ando feo y cargo los zorros Salimos a la calle y todos dicen guau El Sambo y Fabricio que salieron activao No jodas que la creo, sin gobierno al lado Estamos activao y pura cica al lado Hoy salimos pa' la calle prendio, prendio Par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pal ron Y el que no, simplemente se jodió Hoy salimos pa' la calle prendio, prendio Par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pal ron Y el que no, simplemente se jodió Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Par de mujeres, cerveza y vasofón Par de mujeres, cerveza y vasofón Llegó el favorito, el de noche de alcohol Si, todas mis canciones hablan de ron Ateteo Kitty Pong, ajá, ¿qué pasó? Mientras que tu crítica, tu novia me lo menea Una sola cara donde la gente me vea Yo vacilo, todos los días y donde sea Ay Fabri, salúdame en tu nuevo tema qua texture soltero y desacatao Mano con lo mío siempre activado, soltero y desacatado, soltero y desacatado, soltero y desacatado, mano con lo mío siempre activado. Uf, wow. Salgo pa' la calle prendido y a mí no me dicen nada, porque estoy soltero, desacatado y con mi vida bien relajada. Todas mis corillas vivo y me pongo modo odiosito, vacírate el nuevo ritmo que te trae el favorito. Ay, papi. Hace tiempo que no quiero nada de ti, pero tú llamas, llamas y no quiero saber de ti. Mami, no me llames, no me busques, porque yo me fui, fui. Hace tiempo que no quiero nada de ti, pero tú llamas, llamas y no quiero saber de ti. Mami, no me llames, no me busques, porque yo me fui, fui, fui. Me fui, yo 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 me fui Dale mazucamba Dale mazucamba Dale mazucamba El favorito baby Me fui pa' la calle con los panas míos Mami no me busques que yo no quiero más líos Dolor de cabeza en el que yo me he metido Quiero una pastilla con roncito frío Tengo el favorito flow daddy Sobra la Wii, sobra la Mari Las niñas de hoy les gustan los caricatis Y que la besen de piquitos en todos los parties Listo, ya el cel se lo apague Mami dame banda que me desacate Quiero una blanquita que lo mueva bien Y que no me ponga pero cuando la busque a las 10 Listo bebé, yo estoy afuera Hace tiempo que no quiero nada de ti Pero tú llamas, llamas y no quiero saber de ti Mami no me llames, no me busques Porque yo me fui, fui, fui Me fui, yo me fui, yo me 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 fui Yo me fui, yo me fui, yo me fui Yo me fui, yo me fui, yo me fui Además su camba El combo, escorpión La pequeña guerrera La que no cree en bocones Ni ranchos destructores Se equivocaron al decir que Venezuela no vacila No te voy a mentir si la vaina está jodida Pero aquí somos guerreros y trabajamos todos los días Y en la mesa nos falta un plato de comida Estamos en alta, aquí que menos tiene sobresalta Salí de rumba y de llegada, no tengo hora exacta Y la santa, quieren su regalo, yo soy santo Una bulla a Venezuela y la bandera se levanta Porque estamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames Represento mi bandera, ocho estrellas, tres colores Venezuela está en tendencia y eso es pute de dolores Aquí somos luchadores de pequeños ganadores Si me hicieras de lo malo, no pidas que colabore Ya va, ya va, escucha aquí, escucha aquí Son siete coronas los que tiene mi país Tenemos Junior Caldera pegado con DVD Puesto pa' multiplicar, no puesto pa' dividir Tú dices que me conoces, yo no te conozco en ti Nah, que la creo Así no me pagan esta noche y yo rumbeo Nah, que la creo Subiendo como espuma y no se acerque el fariseo Porque estamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames Estamos en alta Ya tú sabes Esta noche No me llames No me llames Que no me llames Disparando directo al güiro Y dale que tu mamá no te está viendo Ay, ya tú sabes Dónde está la mami chula Que llegó su pesadilla Yo prendo las 24, siete días son calientes Cuando yo miro ese culo se me pone bien la mente Me tiene desenfocado Por eso me pongo lente en la vista Y así cala pa' yo poder pegarte el diente que la prende Mami muévete como yo quiero 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 que la prende Se bombón venezolano con un flow dominicano Que te rompo todo cuando lo mama Te pongo en el plano, plano, plano Que yo creo en el sistema Los tigueres que siguen tirándolo Que dan el pena Con la falta de actitud Yo sé que a ti te desespera La nota yo te la doy pa' ti Yo soy una condena Pero diablo, maldita Lo que me quiero es hociar Saca pa' el de juzga Que me quieren gorila Ese tanque yo quiero partirlo Solo por detrás Toma pila de bebida Pa' poderte dominar Que la blow, 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 blow Mami, yo te vi Yo no sé lo que me pasó Que la blow, 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 blow Diablo, mami, on fire Diablo, mami, on fire Que la prende Mami, muévete como yo quiero 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 que la prende Que la pre, 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 pre Prendela, 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 prendela Y ustedes con el mismo tuki-tuki, aburriendo al público Escuchas Dembo de alto calibre, suena duro, ¿verdad? Anda a manejar carritos de helados, que aquí no tienes vida A mí me gustan las motos y tus dos, cuando tú quieras me llamas para darte pom-pom Es el dragón del oriente, el chamaquito que está en busca del dinero Quiero pagar de cine, facturar como pelotero A veces digo que por ti yo no me muero y cuando veo ese culo en cuatro juro que me desespero No busca la foli por exceso de talento, mira el reloj molesto es que detenemos el tiempo Me hablan de falsedad, yo no tengo conocimiento, si zumban la tarima le partimos el evento Te gustan las personas que se arrietan a todo, y te juro por ti mami yo no pinto la moto Están hablando de ti que sale fea en la foto, no le hagas caso mami que ellas son puros corojos Acelerando con mi combo ya sobra piquete gantar, mi vida es una movie, quiero mujeres diamantes Bandoleros flutegos como en los tiempos de antes que el trágono que educación y maleanteo les reparte Ya me siento abogado estudiando calle y su ley, el que no escribe no puede faltarle respeto a los reyes Me voy pa'l party para ver que es lo que sucede, pero verte mujer y con esa nalga yo me estrelle A mi me gustan las mod, todo y tu to' 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 cuando tu quieras me llamas para darte pom pom Cuando tu quieras me llamas para darte pom pom A esa nena le gusta la adrenalina, tremenda análgota cuando se monta en la parrilla Le gustan las piruetas y yo lo hago criminal, mira como te rapeo y tú también se va a pegar Segunda, tercera, te póllate en full, habla claro mami, dime qué pasó Si te gustan las motos aquí te pueden montar, deja el miedo que tú sabes que yo soy un paquitán Trenando pa'lante yo siempre estoy alante, Anderson Pirueta también cantante Matamos la liga donde quiera que pasamos, la gente no conoce y no lo presentamos A mi me gusta ese motor, ella le gusta mi moto, ella sabe que le meto porque prendo el algorote Un caballito pa' la mami porque ella es una princesa, ella te aclara que mi moto lo quemo de pura fresa Ando con el dragón, esto no lo esperaba, nos vamos pa'lacima y ya la fama no se acaba Andamos con el Samo en una nota inesperada, esa mujer está mojada, ella parece una cascada Representando mi deporte, motopirueta Guayana City A mi me gustan las motos y tu to 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 cuando tu quieras me llamas para darte 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 Aja que lo que, que lo que, ando con Anderson Pirueta desde Venezuela Ey motopirueta Guayana City, el deporte que está dando de que habla en la ciudad Ey, no de Maya Record, Fabricio el favorito, estamos activos Ivan Graffi, el de los videos, ciudad Guayana para el mundo Root Daddy, el poder visual